Una semana más, comienza el foro del bailarín. Positivo va para Esther, te quiero. Positivo. Pues se lo voy a poner a Esther también, porque la quiero mucho y porque siempre me da cariño cuando lo necesito. Y negativo, se lo voy a poner a Juan Carlos. Me dijeron que era tuyo, no sé si era tuyo, había un calzoncillo, creo que era un bañador en la silla de la cocina. Y como se pasó ahí tiempo, pues no sé, y ya está. ¿Eso es así? Lo siento. El positivo se lo voy a poner a mi Esther, lo más grande que hay en esta casa. Y que me alegra todos los días. Y mi punto negativo, pero no ha coincidido con Mary, pero es más de lo mismo, es para Juan Carlos. Después del calzoncillo también. Es lo del calzoncillo y en algún momento también hemos hablado de algún plato que hemos dicho, es que ha estado sentado Juan Carlos. Y ya te digo, que nadie es que sea sucio. Todos somos, creo, súper coquetos, súper limpios, súper... Pero a la hora de dejar las cosas, son 20 personas, si damos 20 vasos o 20 platos. Juan Carlos, veo que te molestan estas razones o estos puntos negativos. No. ¿Eso sí? Por las razones que cada uno crea que son. Bien. Vale, el positivo va para Esther, porque esta semana me ha ayudado un montón con todos también, ¿no? Y el punto positivo es para... El punto negativo, ¿no? Ah, eso, negativo. ¿Para quién es? Para Juan Carlos, por el tema del bañador que da, que fue un poco, si es en la zona donde comemos y tal, es un poco antihigiénico, ¿no? Positivo para Susana, a pesar de saber que está nominada desde el lunes, cualquiera lo diría, has trabajado como la que más. Y el negativo va a ser para Eli, ¿vale, Gadiño? Simplemente no hemos hablado absolutamente nada y me baso en eso, ¿vale? ¿Qué pasa, Susana? Este punto positivo, de verdad, si pudiese, lo repartiría en trocitos para cada uno de vosotros. No estoy en mi mejor momento y es impresionante cómo he recibido apoyo de todos, pero de todos, Lola. Susana. Y se lo voy a dar a alguien que seguro que no se lo espera. San Miguel. Me da esa alegría y de verdad, aquí dentro, me hace sentirme muy bien, solo mirándote y lo necesito. Entonces, gracias, de verdad, Miguel. Positivo se lo iba a poner. Vicky. Muy bien. Porque para mí está siendo un modelo. ¿Qué pasa? Ven aquí, Vicky. ¿Qué ha pasado? ¡Qué bonito, chicas! Como bailarina, obvio, pero como persona me está desplazando mucha fuerza y un coraje impresionante. Hay cosas que están siendo duras para mí, pero también esta fuerza y este coraje que ella dice, si no fuera por mi equipo y por todos ellos que me la transmiten día a día, no sería así. Así que gracias también a ella y a todos porque me dan fuerzas para seguir cada día. Me ha dado cuenta, tío. Prepárate mañana. ¿Ves? Lo explico. El otro día cuando fuimos a ensayar ahí la de Kate Perry y íbamos a ensayar todos y dijiste, no, luego me la enseñáis. Cuando se ensaya todos juntos, no puedes ensayar tú luego porque era una coreografía grupal. Un punto positivo, pues, para Esther. Bien. Aparte por su buen trabajo y tal, porque me llevo estupendamente bien con ella. Y con Tatiana ya no te llevas bien. Claro que sí. Pero solo hay un punto. El segundo punto positivo sería para Tatiana. Tatiana, ven aquí. A Tatiana otra semana. A ver, ya estáis intentando otra vez volver a la... Pero Lola, espera, aquí está Tiana. Están otra vez intentando volver a lo que están intentando volver. ¿A qué estamos intentando volver? No sé, es que no sé qué ha venido, está dandole un puto cosito a ver. A ver, vosotros sois pareja de fama a uno. Sí. Pareja de baile, sí. De baile, por supuesto. Luego serían las cosas como serían. No me hagas sacar a Cris, ¿eh? Cris, sal aquí. Lola, me están mojando las rinas. Sal aquí, me están mojando las rinas, ¿no sabes? ¿Tatiana, con quién te quedas? ¿Con Cris o con Kiko? Con ninguno. Tatiana, ¿quién tiene mejor torso de los dos? Pero vamos, pero aquí no. Es el foro de convivencia, no de torso, Lola. Bueno, pues me quedo con Kiko. ¿Te quedas con Kiko? Bueno, gracias. Cris. Lo negativo está pensado ya de semana pasada. ¿Ah, sí? Pero Cris. Que no me ha parecido muy justo su punto negativo de semana pasada. ¿Para quién es? Para el torso más bonito de vacas. ¿Positivo? A Miguel, que esta semana estoy viviendo un feeling con él que no he tenido en un año y pico. Que me encanta. ¿Y siquiera tu pareja? ¿Negativo? ¿Negativo? Lo siento, Juan Carlos, ya lo hemos hablado. Por lo del plato que he llevado dos días, que lo dejo allí, al lado del horno, dos o tres platos con los cubiertos secos. Vale. Bien. Tenemos con seis puntos positivos a Esther como ganadora del foro del bailarín. ¡Soy ganadora del foro! Con seis puntos negativos tenemos a Juan Carlos como perdedor del foro del bailarín. ¿Qué les molesta? ¿Qué os importa? Que yo deje mi plato y lo limpie dentro de dos horas o dentro de tres. ¿Qué te importa a ti? Toma.